México tiene 86 distritos de riego y más de 40 mil unidades de riego distribuidas en todo el territorio nacional. El 50% de la producción agrícola se cosecha en tierras de regadío, produciendo 2.4 veces más por unidad de área que en las zonas de secano. México tiene un conjunto de instituciones para llevar a cabo, junto con los usuarios, la administración y distribución del agua, así como el desarrollo, mantenimiento y gestión de la infraestructura hidroagrícola. A lo largo de los años se han mejorado o instalado inversiones en más de 850 mil hectáreas, aumentando la productividad del agua en los cultivos en un 66% de 1.1 kilogramos por metro cúbico en 1990 a 1.83 kilogramos por metro cúbico. La relevancia del agua para la agricultura también está remarcada por la Comisión Nacional del Agua. No dejar nadie atrás fue el tema principal presentado este año en el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo. Nos recuerda uno de los principales objetivos de desarrollo que consiste en garantizar la disponibilidad y el manejo sostenible del agua, su reorganización y reestructuración para todos en el 2030. Por primera vez, la atención del mundo se centra en el cuidado del agua y en la importancia de este recurso, definiendo a este como un elemento de seguridad nacional en México a través de una administración justa y eficiente que fomente la cohesión social. En Balagro, queremos hacer coincidir este importante tema, brindando a nuestros clientes una solución eficiente para el manejo del agua y la rentabilidad de los cultivos. Gracias por ver el video.